Música Ponte adentro conmigo voy a regresar A buscar la inmensidad de un amanecer Donde con el sol a dúo cantaré Me acompaña mi guitarra bien Avenida y estas ganas de sentir La soledad vieja compañera de mi caminar Abrazado con los recuerdos me trabatear Formo parte del paisaje eso no es tal Sobre el horizonte mi esperanzabal Quiero ser sangre en raíz Llego y soledad Quiero ser mi ponte perdurar Como abrojo en el costado Del poco y pacha Cuando la oración me da su triste mirar Y el silencio lo interrumpe el coyuntal Ya que herencia en la nostalgia visiva Si la noche al apagar la luz del sol Se cubrita con mi cuerpo en un chalear Ya la luz mi sueño el monte ha de alumbrar Doiné del consuelo mi alma libre aquí Ojalá que algún día narca me haga quedar Y sentirme duende dueño del hogar Quiero ser sangre y raíz Llego y soledad De mi monte perdurar Como abrojo en el costado Del poco y pacha ¡Bravo!